Quería preguntarte por el Madrid. ¿Qué te parece el Madrid? Lo viste primero desde Lisboa, ahora desde Londres. El Madrid en la Copa de Europa, sus jugadores en el centro del campo donde tú te mueves, Modric, Kroos. ¿Qué te inspira o qué te dice el Madrid? Si te pregunto por ellos. Bueno, sabemos que el Madrid es un club muy histórico, con mucha historia, con jugadores de gran jerarquía. Pero, nada, confiamos en nuestro trabajo de mañana, que haremos un buen partido. Y volviendo a la pregunta, Modric y Kroos, dos jugadores de gran jerarquía, que han ganado todo el Madrid y una gran inspiración para todos los chicos. ¿Qué tal, Enzo? Aquí Melchor Ruiz, de la que de Nacope. Oye, ¿qué es lo que más preocupa del Real Madrid? Y sobre todo, ¿cómo afrontáis este partido teniendo en cuenta que la vuelta es en Stamford Bridge? Yo no sé si este Real Madrid, por su historial, por lo que está haciendo en la Champions, asusta, da miedo. Y sobre todo, habiéndole visto ante el Liverpool, no sé si has visto el partido más de una vez, y sacamos conclusiones. ¿Qué es lo que más preocupa de este Real Madrid? Sobre todo teniendo en cuenta eso, que el partido de vuelta va a ser en Stamford Bridge. Bueno, miedo no, respeto sí, porque no deja de ser un partido de fútbol. Sabemos la gran jerarquía que tienen los delanteros del Madrid, tanto Benzema, como Vinicius, Rodrigo, Valverde. Pero trataremos de restarlo con nuestros defensores, hacer un buen trabajo defensivo y llevar a cabo el partido de la mejor manera para definir nuestro Stamford Bridge. ¿Qué tal, Enzo? Martín Einstein, de ESPN. Te quería preguntar respecto a tu transformación a partir de la Copa del Mundo. El Madrid es un equipo que tiene mucha confianza, que no se ha dado nunca por vencido. Que fue un ejemplo, la eliminatoria, o la temporada pasada, cómo sacó las eliminatorias adelante con remontadas. Lo que viste con Argentina en el Mundial, tuvo esa resiliencia, esa capacidad de reponerse ante momentos muy complicados dentro del partido. ¿Qué te da eso para volcarlo en partidos como estos en la Champions League? ¿Qué te dio esa experiencia? Buena pregunta. La verdad, momentos adversos en el fútbol siempre los hay. Los partidos en el Mundial me han dejado mucho aprendizaje. He aprendido mucho que en la adversidad hay que ser fuerte, hay que mantener la cabeza firme. Y hay que mirar para adelante porque, nada, Holanda no empató el partido en el último minuto y jugamos tiempo extra. Pero siempre mantuvimos la cabeza, mantuvimos el foco. Y me dejó una gran enseñanza que siempre hay que ir para adelante y nunca hay que ir al por vencido. Así que el Mundial me ha dejado mucho aprendizaje en eso, en la adversidad ser fuerte. Así que, nada, he aprendido mucho en el Mundial de esa forma. Enzo, Marcelo Doval para dosis futbolera. Esta va a ser tu primera vez jugando en este campo. Has vivido muchas cosas en muy poco tiempo, de River al Benfica, del Benfica al Chelsea. ¿Cómo sientes la presión? ¿O es que en el Mundial te la has quitado toda o la presión de la Champions es diferente? Rüdiger hablaba hace unos pocos días, decía que él podía sentir que los equipos en la Champions tenían miedo. ¿El Chelsea llega aquí con miedo a no poder llevarse un resultado que le permita ir con vida al segundo partido? Bueno, trato de no tener presión en el fútbol, sino de disfrutar cada partido. Sé que es la responsabilidad que generan estos partidos, porque son de fases definitivas. Para mí no hay presión, siempre trato de disfrutar. Y miedo no hay que tener en el fútbol, hay que disfrutar y mañana ojalá sea un gran espectáculo. Hola Enzo, Germán Carrara para Boladí.com. Primero quería preguntarte si le generó algo especial en la prega de este partido tan importante, el cambio de entrenador. Y si a vos te sugiere particularmente algo especial también jugar en el Santiago Bernabéu por tu pasado en River. Gracias. No, no lo cambió nada, porque el grupo se mantiene fuerte, es muy fuerte mentalmente. Trataremos de hacer lo mejor posible mañana, un gran partido. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? Ah, sí, sabemos la historia que tiene Bernabéu. Es un gran estadio, muy feliz de jugar acá, un partido. Es muy especial y nada, me trae bonitos recuerdos. Enzo, dices que no tienes miedo, pero esto es una oportunidad para que tú demuestres que eres el jugador en el que se gastó tanto dinero. Y para demostraros, aficionados a Chelsea, porque el club ha creído en ti. ¿Esta es tu gran oportunidad? No, presión no tengo. Trato, voy a disfrutar el partido, no tengo que demostrar creo que nada a nadie. No deja de ser un partido de fútbol, como dije antes. Voy a dar lo mejor de mí, como siempre digo. Hola, Enzo. Hola, Enzo. ¿Cuán difícil ha sido para ti y para el resto de los jugadores la cantidad de entrenadores que habéis tenido, tres personas diferentes? ¿Y admitirías que no es la preparación ideal para jugar contra el Real Madrid? Sí, y obvio que dentro de la temporada cambiar a entrenador constantemente no es nada fácil para un grupo. Pero el grupo está fuerte, está unido y sabemos lo que significa la Champions. Estamos mentalmente preparados para jugar el partido mañana. Hola, Enzo. Aquí Diego Plaza del Chiringuito. En nuestro programa, Jorge D'Alessandro, el técnico argentino, te definió, junto a tus compañeros del centro del campo de Argentina en el Mundial, como un Ferrari. No sé qué te parece esa definición y si te sientes ya así en el Chelsea, al igual que en la selección. Bueno, agradecido a Jorge siempre que habla a mí y habla maravilla. Así que agradecerle públicamente por todos los mensajes que me ha dedicado. Y todavía no siento que he llegado a mi nivel top en Chelsea. Llevo poco tiempo, es una liga diferente, como dije antes. Es otra ciudad, otra vida. Así que, nada, tratando de adaptarme de la mejor manera, junto a mi familia, que no es nada fácil adaptarse a un país nuevo. Pero bueno, tratando de apoyar a mis compañeros en el cuerpo técnico para hacer lo mejor posible y lo más rápido posible dentro del campo. Última pregunta aquí. Hola Enzo, me quería preguntarte, Frank Lampart ha dicho que eres un líder para el futuro. Y vas a traer ese liderazgo al terreno de juego, porque dicen que al Chelsea a lo mejor le falta liderazgo. Bueno, muchas gracias. Siempre soñé con ser un líder en Nueva Historia, porque cuando empecé mi raíz de fútbol, siempre quise ser como un ejemplo o ser un líder dentro de la historia, ayudar a mis compañeros, estar para ellos. Y bueno, que me hayan definido así a tan temprana edad, para mí es un orgullo. Agradecer a Frank por las palabras y tratar de siempre dar lo mejor de mí y ser un ejemplo para todos. Vale, gracias.